saluditos que tal buenas noches a todos ustedes sean bienvenidos a otro estudio más de acá en casita disfrutando de una temperatura super agradable que estamos en la ciudad donde nos hemos radicado acá en Estados Unidos desde acá le enviamos un saludo a toda la gente linda que de una u otra manera se conecta con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales es para mí un honor poder entrar hasta su computadora su teléfono a donde quiera que usted nos sintonice gracias de verdad comparta el video mándeselo a alguien ese es nuestro deseo que llegue más lejos esta palabra sus consejos lleguen lo más lejos que se pueda quiero dejarles saber que estamos en YouTube búsquenos en nuestro canal de YouTube buscando Marvin David Mayorga y de esa forma pues usted tendrá acceso a los anteriores videos y sus suscríbase que eso pues nos ayuda a nosotros también a expandir más y llegar más a más personas ese es el propósito y cada vez que nosotros subimos un contenido pues usted va a ser la persona que va a recibir una notificación así que es muy importante que nosotros compartamos el video porque de esa forma pues estamos expandiendo esta palabra de Dios a muchas personas quiero agradecerle nuevamente a todos ustedes por estar ahí pendientes a esta hora de la noche siempre compartiendo un consejo de la palabra de Dios hoy quiero tomar en consideración un tema muy interesante que de hecho me encanta me encanta porque es un tema que lo siento es algo que que no he vivido he estudiado esto y para eso me preparé y bueno cuando me dijo me preparé fue que eso lo que estuve estudiando cuando estaba en el instituto bíblico y parte de clases de seminario acerca de los consejos me encanta y la biblia está llena de consejos cuando usted habla de consejos usted definitivamente tiene que ir a la palabra y especialmente hay un libro que habla de consejos y consejos y más consejos y es el libro de proverbios hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que yo sé que le va a encantar a usted y a mucha gente así que compártalo con alguien mándeselo a alguien para que de esta forma pues puedan estos consejos llegar a la persona que quizás los necesite o quizás alguien que ellos conocen lo necesite así que el tema de hoy es hay consejos que valen más que el oro y la plata hay consejos que valen más que el oro y la plata así se llama el título de este estudio que vamos a compartir el día de hoy muy interesante y para eso vamos a ir a proverbios capítulo 6 verso 20 al 22 y dice así guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre átalos átalos siempre en tu corazón enlázalos en tu cuello te guardarán cuando andes cuando duermas te guardarán hablarán contigo cuando despiertes de aquí vamos a sacar varios puntos que yo sé que son de suma importancia o varios consejos que esto los lo que tratamos de hacer es traer el consejo de la palabra de dios y como siempre digo mi deseo es tocar tu corazón tocar tu conciencia tocar las áreas de tu vida donde tú puedas analizar pensar y decirte tú mismo de verdad que necesito estos consejos necesito cambiar necesito hacer cambios y probablemente las personas que nos sintonizan o hay personas por ahí que dicen no yo en qué tengo que cambiar yo yo no tengo que cambiar nada es que ese es el problema sabes lo mismo me ha pasado a mí yo yo decía yo no fumo yo no tomo yo no robo yo no miento yo no hay ahí sacaba una lista pero cuando vamos a la luz de la palabra yo quedaba corto quedaba en déficit cuando yo miraba la palabra de dios decía concha pero estoy perdido entonces a veces nosotros actuamos de esa forma y cuando nos viene el consejo de la palabra el consejo pues si nosotros lo agarramos lo apreciamos y lo ponemos en práctica déjeme decirle que nosotros vamos a ser personas de excelencia personas de éxito personas que vamos a analizar a pensar y actuar con sabiduría así que el primer punto del día de hoy o el primer consejo como usted quiera llamar se llama guarda el consejo de tu padre cuando vemos el verso 20 dice guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre guardar es poner donde lo puedas encontrar cuando lo necesites hay un pasaje en el toronomio el capítulo 28 donde dice si escucharéis atentamente la voz de Jehová tu dios y guardar es los mandamientos de dios cuando usamos la palabra guardar no es poner en una gaveta porque este es el problema de mucha gente que agarra las cosas y que la guardaron pero la pusieron en una gaveta y cuando lo necesitan no lo encuentran entonces es bien importante que la palabra guardar es ponerlo en un lugar que lo puedas encontrar en el momento que lo necesitas y siempre pongo el ejemplo del pasaporte porque es el que menos usamos y el que más necesitamos cuando usted va a viajar es cuando usted dice y el pasaporte y dice usted empieza a bajar libros y dice que gaveta lo puse donde lo puse empieza a mover gavetas y por aquí por allá y usted no lo encuentra en el momento que lo necesita porque usted nunca lo guardó usted lo colocó en un lugar lo mismo hacemos a veces con los consejos de la palabra de dios y lo mismo hacemos también con los consejos cuando nosotros nos dan un consejo guardémoslo en nuestro corazón y el guardarlo ahí en el momento que lo necesitamos lo vamos a encontrar en otras palabras el proverbista dice cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre cumple al pie de la letra usted lo lee en otras versiones eso lo que dice cumple al pie de la letra los consejos de tu padre los mandamientos cuando guardamos el consejo no es de nuestro padre por ejemplo o por seguridad o por lo que sea quiere decir que usted y yo salimos ganando cuando usted guarda el consejo por eso hay un refrán que mi padre siempre lo decía y decía que no agarre consejos no llega a viejo por eso es bien importante que nosotros agarremos consejo lo guardemos y lo usemos y lo pongamos en práctica porque si usted agarra estos consejos y lo lleva a la práctica yo le garantizo delante de dios que usted va a ser una persona de bien una persona que va a actuar con sabiduría por eso lo interesante es guarda y gomillo el consejo de tu padre ahora yo estuve hablando en otras ocasiones acerca de honrar a papá y mamá cuando nosotros vamos a exos 20 12 dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que jehová tu dios te da si honra a tu padre y a tu madre está hablando de lo que es este consejo de tu padre honrar a papá es que cuando tu papá te dice el consejo papá te da un consejo te dice mi hijo no vayas a alta velocidad te estoy dando mi carro ok pero te recomiendo por favor que no vayas a alta velocidad que hacemos nosotros yo soy experto en el volante y vamos a que se yo cuando viene el problema la consecuencia policía te para o tuviste un accidente lo primero que se te viene a la mente no es lo daño que hiciste sino lo que tu papá te dijo porque porque no lo pusiste en práctica y en ese momento salió volando el consejo que papá te había dicho y te llega a tu mente y dice de verdad o sea tenemos que guardar el consejo que papá nota cuál es la palabra que tenemos que guardar es la palabra de dios y los consejos que te da miren escuche a los viejos ellos como dice un buen amigo mío pastor de acá del área de rora él dice yo no sé por lo que sé sino por lo que he vivido estas personas han vivido mucho más que nosotros y han pasado crisis terribles y las han sobrevivido ahora si ellos han llegado los 80 años escuchémoslos si han llegado los 90 años escuchémoslos porque ellos ya pasaron por donde usted y yo estamos pasando ahora mismo por eso es bien importante que nosotros escuchemos el consejo de la gente mayor la gente que nos enseña nos han enseñado no se crea usted el más sabio de todos hay gente que dice no yo tengo a mi padre en el cielo que me da la revelación y no queremos escuchar a los ancianos de la iglesia no queremos escuchar a nadie es muy importante que nosotros escuchemos a las palabras o las palabras de las personas que han vivido más que a nosotros especialmente nuestros padres ponga ponganlo en práctica sigamos la manera pongamos en práctica de la siguiente manera mira que dice obedezcan en otra versión obedezcan y cuiden a su padre y a su madre así podrán vivir muchos años en el país que yo les daré esos deuteronomios en una versión más moderna obedezcan y guarden a su padre o que ven y su madre así podrán vivir muchos años en el país que jehová no está ahora tampoco pasemos por alto las enseñanzas de nuestra madre yo le dije que le traía consejos hay enseñanzas que nuestras madres nos dan que son muy importantes y por favor no lo pase por alto aquí yo solo voy a descompanyar a mi papá y este es el problema también de muchas madres que le dicen a sus hijos cuando están creciendo cuando ven a tu papá ahí entonces te vas a dar no usted si papá no está usted tiene toda la autorización de corregir ese muchacho usted tiene toda la autorización de enseñarle ese muchacho si papá no está está usted usted es la que enseña en casa mire gracias a mi madre yo aprendí a cocinar no soy un experto en la cocina pero me paseo por ahí gracias a mi madre yo aprendí a lavar ropa no soy experto lavando ropa pero no me pongo la ropa sucia gracias a mi madre aprendí a planchar pero no puedo siempre mi esposa me dice no eso no es así eso es aprendiendo pero es muy importante que nosotros las cosas de la casa nos enseña mamá mire a veces no sabemos cómo se barre no sabemos cómo trapear no sabemos esas enseñanzas las dan mamá ahora bien mamá es la que siempre conoce todo mamá ve la cara del muchacho dice algo está mal en este muchacho algo está mal así que estos consejos son prácticamente para jovencitos pero usted y yo estamos jóvenes usted no pasa de 150 años cierto pues usted está joven estos consejos son para usted y son para mí así que obedezcamos obedezcamos los consejos que nos da papá pero no despreciemos las enseñanzas que nos da nuestra mamá hay gente que dice mamá le dice ven te voy a enseñar cómo se hace una sopa y uno voltea a ver así como dice sopa yo yo no necesito aprender a hacer sopa pero cuando tu mamá no está y se te antoja la sopa de mamá entonces añoras que mamá esté viva o que esté contigo por eso es muy importante que usted cuando se esté comiendo una sopa diga esta sopa la hacía mi madre y tal como mi mamá la hacía la hago yo porque usted aprendió de las enseñanzas de su madre así que los consejos son muy importantes hay madres que son tremendas maestras hay madres que son oiga expertas enseñando a sus hijos especialmente a las hembritas pero también los varones aquí entramos todos es muy importante que nosotros no despreciemos las enseñanzas de mamá son las que siempre están pendientes de lo que sucede alrededor de la familia por eso que proverbios 31 y un proverbiazo me salió así pero no lo digo correctamente pero le hace proverbios 31 verá que la mamá es la última que se acuesta es la señora que está pendiente apagar luces que se quedó la cocina limpia aprendamos de eso es la que al final de la noche en la mañanita le dice a sus hijos y se pierde los dientes no te vayas así el cuello lo llevas mal no sé si usted ha escuchado la moraleja del último beso el mamá siempre mandaba al muchacho para la escuela y le decía hey dale un beso a tu madre y a muchachas ah hombre me acaban de decir los muchachos el jovencito sale corriendo por ahí no quiso darle el beso a su madre pero esa madre siempre lo esperaba en la puerta de la casa todos los días que llegaba pues un día no estaba mamá en la puerta y cuando entra corriendo él le sorprendió no está mamá encuentra papá llorando y le dice mi hijo se nos fue a tu madre un ataque al corazón quedó tirada en el piso el hijo lo primero que vino el beso no se lo di a mi madre porque a veces nosotros somos tan orgullosos y nos da vergüenza que mamá nos enseñe que mamá nos diga lo que tenemos que hacer aunque tenemos 40 años 30 años a veces necesitamos que mamá nos enseñe cosas que todavía nos falta por aprender acuérdense que la vida es un aprendizaje y usted se va a graduar el día que lo lleve para el cementerio etcétera mientras estemos vivos estamos aprendiendo todos los días por eso no se avergüence de pedir ayuda no se avergüence de decir no puedo ayúdenme yo le tengo prohibido a mis hijos decir no puedo pero la palabra no puedo quiere decir ayúdame yo le digo a ellos diga no puedo hacerlo pero enséñeme y eso es muy importante como está haciendo café yo sé lo que estoy haciendo mamá no 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 cuántas cucharadas le pongo es bueno ponerle tanto eso porque lo leíste en un libro de recetas no quiere decir que lo sabes todo tenemos que pedir ayuda a nuestra madre no la despreciamos consejo número 2 los consejos son para tenerlos con nosotros los consejos no son para tenerlo como estaban en un lugar con un amigo y necesitábamos un destornillador usted sabe que es un screwdriver no un destornillador y me mira él y me dice tú tienes un destornillador le digo no y él me dice yo tengo dos pero lo tengo en casa es como que no tú dices nada imagínese los consejos son para tenerlos nosotros con nosotros que dice el verso 21 atalos siempre en tu corazón enlázalos en tu cuello cuando habla de corazón y vamos a tocar un punto ahí en el corazón los consejos no son para guardarlos lejos para meterlos en la caja fuerte son para tenerlos con nosotros en nuestro bolsillo yo cargo mi cartera acá mi cartera cargo una tarjeta que no tiene dinero pero está ahí por si acaso una emergencia hay que cargar algo conmigo de qué me sirve a mí estar en una emergencia en un aeropuerto y me dice hay que pagar la maleta de viaje pero sólo con tarjeta no cash y yo tengo una tarjeta de crédito pero la tengo en la casa los consejos tienen que estar con nosotros todo el tiempo para que nosotros echemos mano de ellos y los usemos en el momento oportuno y en el momento preciso así que los consejos son para cargarlos con nosotros son como una bufanda que van en el cuello sabe lo que una bufanda que se la enrolla uno por el frío en estas áreas de acá eso es los consejos atalos en tu cuello ahora porque es importante atarlos al corazón porque el proverbista dice atalos en tu corazón vamos a ver por qué dice jesús en mateos mateo lo escribe en el capítulo 12 verso 34 dice generación de víboras fuerte no pero no se lo está diciendo usted que se lo estaba diciendo los fariseos de aquel tiempo dice generación de víboras cómo podéis hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca jesús tiene un debate con los fariseos de su tiempo ok de hecho usted puede leer el contexto los fariseos acusan a jesús de estar endemoniado en este pasaje bíblico si usted lee el contexto de lo que jesús está contestando acá es porque jesús saca un sana una persona y ellos dice en el nombre de bexegú hecha fuera demonios y jesús tiene una discusión con estos religiosos de su tiempo y ahí es donde saca este pasaje bíblico y es el que extraje de todo ese contexto pero jesús dice de la abundancia del corazón habla lo que está en tu corazón en lo que hablas o sea lo que está en tu corazón de la abundancia que hay en tu corazón en lo que hablas a veces usamos la mente no para hablar y esa es la persona que piensas no piensa para hablar pero el la persona que habla con el corazón no siempre habla cosas buenas es de lo que tiene adentro por ellos hablaban puras tonterías si usted lee detenidamente ellos estaban acusando a jesús sin conocerlo y así hay un sinnúmero de personas en este tiempo sabe por qué porque no agarran consejos ven a alguien y lo critican sin hablar con él por eso digo no critiques el libro por la pasta si no lees el contenido cuando usted lee el contenido entonces va a decir wow el librito por fuera se ve mal pero lo que tiene adentro es una mina así que cuando usted ve a una persona ahora en adelante no lo juzgue sin escucharlo escúchelo y después porque a veces nos equivocamos a veces miramos gente también bien vestidita y uno dice nombre es un ejecutivo cuando usted lo oye hablar y usted me equivoqué trae un traje prestado porque mire es importante que nosotros entendamos que los consejos son para guardarlos en el corazón así que jesús dice que nosotros guardemos en el corazón porque el corazón salen las conversaciones vamos a mateo vea lo importante de introducir en nuestro corazón las buenas cosas vamos a mateo ahí mismo mateo 15 18 y 19 dice pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre oiga bien porque del corazón salen los malos pensamientos ahora se preguntará usted me pregunto yo del corazón salen los malos pensamientos cómo es posible si la mente la tenemos acá y el corazón acá de qué está hablando jesús está hablando de nuestra conducta pensamiento corazón se une hay un proverbio que dice sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida pero en otra versión dice sobre todas las cosas guarda tu mente porque de ella mana la vida ahora una persona sin corazón no puede vivir una persona sin mente puede vivir pero no sirve para nada sin mente ahí no sabe si el norte es payado para acá el sur es para acá niña él está en su mundo entonces vea las dos cosas son muy importantes aquí se pelean las batallas y aquí se guardan las cosas que son buenas o que son malas así que el verso 19 dice porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios oiga los adulterios las fornicaciones los hurtos hurtos quiere decir los robos los falsos testimonios y las blasfemias jesús enseña acerca de la pureza interior lo que contamina al hombre no es lo que entra sino lo que sale y jesús tenía una discusión muy fuerte con los fariseos y vuelvo a repetir esto porque el religioso siempre se cree que se lo sabe todo y a la larga no sabe absolutamente nada y este era el problema que pasaba con los tiempos de jesús que los religiosos se creían que se lo sabían todo y cuando se encontraron con jesús chocaron entonces qué hace el religioso cuando se encuentra chocado cuando perdón cuando se encuentra confrontado empieza a acusar a todo mundo empieza a acusar a todo mundo y empezaron a acusar a jesús entonces ellos creían que se lo sabían todo y eso siguen en este tiempo usted se va a encontrar gente en nuestro mundo en nuestro tiempo que se la creen que se la saben todos ellos son los perfectos ellos son los únicos que tienen la verdad ellos son y cuando usted estudia su currículo usted estudia su forma de enseñar usted dice espérate el tipo está cruzado porque porque usted conoce la verdad entonces bien interesante que nosotros aprendamos a escuchar los consejos de dios y guardarlos en nuestro corazón jesús con quien tuvo más problemas en su tiempo fue con la gente religiosa de su momento aunque hubieron algunos que se arrepintieron como jose de arimatea como nicodemo incluso se acuerdan algunos cobradores de impuestos como mateo entre otros que se arrepintieron y siguieron a jesús porque fueron personas que fueron confrontadas y reconocieron sus errores y siguieron a jesús y guardaron en su corazón los buenos consejos de jesús por eso que jesús le dice a nicodemo cuando llega de noche le dice tú siendo maestro la ley no sabes esto porque ustedes enseñan lo que oyen eso es lo que enseña lo que oye nada más entonces nicodemo pere de veras de estas cosas que aquí es diferente cuando usted enseña lo que oye usted no tiene nada en su corazón usted simplemente es un canal que recibe y suelta no pero cuando usted guarda tenga o no tenga comentario bíblico en su mano o la biblia en su mano usted va a dar porque su recipiente está lleno por eso es importante que los consejos tengan en tu corazón no en la tableta no en un libro sino en tu corazón porque cuando llegue la necesidad y tú sueltas una palabra salga el consejo que hago en este momento y usted déjeme llamar de mano malo déjeme buscar en mi tableta no es aquí que tienen que estar para soltarlos y sacarlos hacia adelante así que ellos nunca los religiosos de aquel momento nunca llenaron el nivel que jesús quería porque nunca guardaron el consejo de la palabra de dios así que jesús discute con ellos y les dice que lo que contamina no es lo que comen sino lo que sale y bueno si usted sigue leyendo dice jesús porque lo que comes otro día se va y usted sabe dónde pero lo que sale sale del corazón esa discusión tiene jesús todo lo que comen pasa a través del cuerpo y luego el verso 17 así lo dice luego termina en la letrina en el baño lo que se come pero lo que se guarda en el corazón el consejo si usted está recibiendo consejos malos que va a tener guardado su corazón pues por los consejos malos ahora si usted de las personas que guarda buenos consejos en su recipiente va a ver buenas cosas le pongo un ejemplo usted guarda en un recipiente limpio bonito y guarda en ese recipiente arroz y lo tapa cuando usted necesite arroz usted va a conseguir el arroz está bueno porque usted lo guardó bueno y lo tapó no entró el animalito comérselo pero si usted metió ahí también veneno veneno va a tener el recipiente somos nosotros nosotros somos el barro somos el trasto como dice por ahí la olla somos bueno yo paso de olla vaya estoy más para allá pero pero lo que está dentro lo importante es el espíritu santo son esos consejos de la palabra de dios que salen de nuestra boca para bendecir a alguien estoy a punto de dejarme dejar mi matrimonio mi familia o está cuando usted no tiene un buen consejo dice espérete déjeme llamarle a un consejero si usted tiene el consejo en el corazón usted lo saca porque ahí está guardado pero si usted nunca guarda nada mire más yo le he preguntado a personas de qué habló el pastor el domingo en la iglesia y la gente dice oye la verdad no me acuerdo imagínese dónde estamos hay que el domingo tras domingo para en media hora olvidarse porque no guardamos somos como el que recibe el cheque el viernes y el sábado ya no tiene nada se lo comió todo tenemos que guardar en nuestro recipiente el consejo de la palabra cuidemos nuestro corazón físico y espiritual por eso es bien importante cuidar ese corazoncito de carne ese que palpita la sangre pero también cuidemos lo del área espiritual lucas escribe y jesús lo dice en el capítulo 6 verso 45 dice el hombre bueno del buen tesoro oiga bien del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca del buen tesoro o del mal tesoro usted decide ser un buen tesoro o un mal tesoro usted decide agarrar estos consejos que yo estoy compartiendo hoy y guardarlos o usted decide escuchar a qué sé yo tanto cantante que hay hablando vulgaridades y guardar eso hay gente que van en el carro y van cantando una alabanza yo le alabo de corazón yo le alabo con mi voz y por allá va otro en otro carro cantando que se quite de en medio porque lo mato que se cruce mi camino y me lo llevo porque cada quien va cantando lo que esté en su corazón lo que esté en su corazón no culpemos al vecino es su banco ese es el banco suyo yo no puedo ir a agarrar la cuenta de usted y decirle miren necesito pagar esto yo tengo que sacar de mi cuenta para yo poder comprar algo no puedo ir a prestar los consejos no se prestan se guardan para usarse en el momento que se necesite tanto para otro como para usted mismo como para mi persona así que es muy importante que nosotros guardemos en nuestro corazón porque cuando hablemos podemos matar a alguien con lo que decimos número 3 los consejos de nuestro padre son luz a nuestro camino los consejos de nuestro padre celestial son luz a nuestro camino por eso que el salmista escribe no lámparas a mis pies tu palabra el umbrera mi caminar porque él sabía que el consejo de la palabra de dios es la luz a nuestro camino yo soy de las personas que me encanta enseñar me encanta enseñar y como dije al principio ese era mi mi fuerte aprender lo que es consejería y mi esposa a veces me dicen son de broma hey consejero venga para acá y a veces usamos esto no porque es necesario que nosotros guardemos los consejos en nuestro corazón es muy importante porque en cualquier momento te vas a encontrar en una incursigada donde vas a tener que echar mano de un consejo y si no lo tienes contigo que vas a hacer mire hay personas que van a otro país y para buscar una palabra empiezan en el diccionario no a ver qué quiere decir esto pero cuando usted ya la tiene guardada y usted sabe que esa palabra va a ser usted dice espérate yo esta palabra como que la escuché espérate déjame recordarme o si esto lo que quiere decir vea porque está en su corazón ahora yo quiero tomar un minuto para explicarle algo mire hay personas que no quieren escuchar consejería no quieren estudiar y usan esta palabra son tan espirituales y dice no Dios es tan poderoso que Dios va a llenar mi boca y me va a dar sabiduría en el momento oportuno usando pasaje bíblico que dice abre tu boca y Dios habla pero déjeme decirle nosotros somos como una computadora como un recipiente y todo lo que entra en mi mujer solo te enseñando todo lo que entra es lo que vamos a tener una computadora o muy moderna que sea o muy alta en language y en lo que sea en memoria si usted no le introduce ningún programa usted no va a encontrar nada en esa computadora pero si usted introduce programas buenísimos por ejemplo yo uso un programa que se lo recomiendo que se llama logos es un programa de excelencia vale plata pero vale la pena pero usted sólo introduce su computadora usted busca paz y le sale todos los contenidos de paz y todo lo que significa la palabra paz vaya la computadora me responde inmediatamente tengo otra computadora que la uso para trabajo esa computadora no tiene absolutamente ese programa pero si yo le pongo paz me dice didn't find anything no encontró nada así sabemos mucho y yo por mucho que le diga yo el espíritu entonces que tiene poder pero por mucho que le diga la computadora búscame la palabra paz no me la va a buscar porque no la tiene pero la que si se le ha introducido esa la tiene entonces nosotros tenemos que llenar ese corazón tanto de llenura del espíritu santo pero también de los consejos de la palabra de dios no solamente señor ven y llena mi vida está bien llenemos nuestra vida pero acuérdense de esto el que ora recibe poder el que lee la biblia recibe sabiduría pero el que hace las dos cosas nadie lo puede detener nadie porque se llena de sabiduría y se llena del poder de dios son el punto número 3 los consejos de nuestro padre son luz a nuestro camino dice el verso 22 te guiarán cuando andes cuando te duermas y te guardarán hablarán contigo cuando te despiertes este pasaje bíblico es parecido al de deuteronomio el capítulo 6 se acuerda que dice se lo repetirás a tus hijos cuando te acuestes cuando te levantas ya usted sabe el consejo de la palabra es eso mismo usted lo repita todos los días repítaselo en la mañana en la tarde y aquí dice bien claro te guiarán número uno te van a guiar los consejos de dios te van a guiar hacia el camino correcto cuando andes cuando camines cuando te duermas en todo momento te van a guiar los buenos consejos son una luz en la oscuridad los buenos consejos los necesitamos mientras caminamos por la vida los buenos consejos no sólo te sirven en el presente también te mostrarán el camino hacia donde tienes que seguir el salmista lo tenía bien claro y él lo escribe en el salmo 4 verso 8 que dice en paz me acostaré en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú jehová me haces vivir confiado cuando tú tienes un buen consejo tú te acuestas a dormir en paz en tranquilidad pero la persona que no tiene un buen consejo dice la misma biblia que dice que durante el mismo salmista lo escribe durante la noche está maquinando qué va a hacer mañana a ver a quién le robo así dice el proverbista también maquinan en su mente porque su corazón está lleno de veneno lleno de malos consejos así que llenemos nuestro corazón de cosas buenas pero tiene que ser a través de la palabra de dios los buenos consejos te hacen pensar mucho mejor y esto hace dormir en paz los buenos consejos estarán en tu mente contigo cuando te despiertes hablarán contigo eso es lo que dice el proverbios hablarán contigo y para cerrar porque soy breve dice los buenos consejos son como el agua para el hombre sediento una persona que recibe un consejo es como cuando usted bota una agua de una gota de agua en una tierra seca de una vez se consume se la se la toma todita así que eso es un buen consejo en la boca de una persona sedienta los buenos consejos son el alimento para nuestro crecimiento los buenos consejos son nuestro gps para la vida o gps como se dice en español son el crecimiento de nuestra vida y te dejo con el último versículo bíblico que lo encontramos en juan 16 13 y dice pero cuando venga el espíritu de verdad el os guiará hacia toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habla habrán de venir el espíritu santo es el que nos ayuda a que el consejo llegue a donde tiene que llegar así que en esta noche llénate de los consejos de dios llénate del espíritu santo pero tiene que leer la palabra de dios escucha a tu padre escucha a tu madre pero nuevamente te digo escucha la palabra de dios quiere ser sabio quiere ser inteligente lee la biblia lee el libro de proverbios el libro de proverbios un libro muy lindo porque nos enseña a nosotros a pensar nos enseña a nosotros a analizar las cosas no comentamos los mismos errores que han cometido otras personas así que empieza a actuar hoy empieza a reaccionar empieza a reflexionar estoy aprendiendo de quién estoy aprendiendo quién es el que me está educando estos puntos bien importantes quién me está educando a veces nos sentamos horas a escuchar a un individuo que no tiene ni nada que enseñar eso no te está hablando como carro patinando en la arena se va aquí se va allá se va allá y a la final no te dijo nada parece cantinflas cuando te empieza a decir algo y cuando te dice yo sé que te dije esto pero no te dije nada entonces tenemos que aprender nosotros el consejo de la palabra de dios quién es el que te está educando quién está educando a tus hijos quién está trayéndote los consejos de quién está tomando consejos así que hoy es importante a quién estamos prestando nuestros oídos sus oídos son sagrados no se los preste cualquier persona no sea usted un zafacón donde los demás se echan la basura usted es alguien importante usted es una persona que dios la creó con un propósito y para un propósito porque dios tiene algo especial para su vida pero agarre consejo lo decía mi papá como ya se lo dije hace un rato el que no agarra consejos no llega viejo decía él así que agarremos consejos ya reflexionemos detenga el carro de su vida va muy rápido vea los señales de tránsito de su vida hay peligro en la calle ceda la velocidad va muy rápido habla demasiado rápido antes que te pregunte ya está contestando no ha terminado de decir la palabra que ya contestaste ten cuidado agarremos consejos los consejos son los que nos hacen sabios y nos hacen pensar en la vida así que dios te bendiga dios te guarde espero en dios que esta reflexión te ayude o nos ayude analizar mejor nuestra vida y nuestro comportamiento acá en la tierra para prepararnos para la venida de cristo analicemos no pasemos en vergüenza así que pongamos nuestra vida y nuestras obras en las manos de dios y tomemos el consejo de la palabra y llevémosla a nuestro corazón guardémosla para que en el momento que lo necesitemos ahí esté y lo podamos usar así que es igual que el billete métalo en su cartera no lo deje en la casa porque cuando usted lo necesita para pagar el taxi usted lo ande con usted no está en una caja fuerte en casa el consejo es para que ande con usted padre te doy gracias por la gente que hoy está compartiendo con nosotros acá a través de este vídeo bendice sus vidas tú conoces sus corazones señor ayuda a cada uno padre amado a los que van a ver este vídeo señor reflexionemos juntos padre en esta palabra nuestros consejos que podamos entender señor que tu ayuda es importante para nosotros yo pido señor amado que tu misericordia nos cubra que tú nos ayudes señor libra señor a cada país en guerra libra señor a todas las vidas inocentes que están muriendo señor por favor te lo pedimos pedimos señor una cobertura especial por cada uno de nuestras familias señor por todas aquellas personas que buscan tu reino yo oro señor en este momento por aquellas personas que de una u otra manera son simpatizantes de este programa señor y que hoy están aquí y se han detenido para escucharnos señor bendice sus vidas de una manera muy especial guárdalo señor de todo peligro todo esto te lo pedimos en el nombre de jesús señor ahí donde estás en casita repite esta oración conmigo dice señor jesús reconozco que soy pecador reconozco que eres el hijo de dios que moriste en la cruz del calvario pero que el tercer día resucitaste tiro no tengas temor perdóname escribe mi nombre en el libro de la vida entre mi corazón y mantente allí ayúdame a ser feliz y a buscar la verdad amén si hiciste esta oración déjame decirte que tú eres parte de la familia de dios busco una iglesia acércate a una iglesia llévate una agenda un libro escribe lo que ahí dicen y escondriña si te están hablando de jesucristo porque él es el único que te lleva al padre él es el único la él es la verdad y la vida él es el único camino que se puede llevar al padre nadie más puede hacerlo el único que salva y liberta se llama jesucristo el hijo de dios bendiciones dios te guarde y dios te bendiga